¿Qué pasa con los ascensores? Los ascensores se deslizan o caen de la superficie al séptimo nivel en un par de segundos. ¿Sabes algo sobre ellos? ¿Se levantan eléctricamente? En todas partes del mundo hay ascensores fabricados por la compañía Otis. ¿Esa empresa fabrica los ascensores en Dulce? Las ascensores no son del tipo que se compra en la superficie, sino un tipo de sistemas de luz totalmente diferente. La iluminación es más cercana a la luz solar natural que a cualquier luz artificial en el mundo de la superficie. La forma de los ascensores es única. Si alguna vez has visto un azucarero de la marca Tupperware, podrías ver la forma copiada en el ascensor. Algo así como un óvalo abierto con otra mitad ovalada a cada lado. El eje del ascensor coincide perfectamente con la forma. Los controles magnéticos están en forma semi-ovalada. Si pudieras pararte dentro o cerca de los óvalos medios, sentirías la ligera tracción del poder de esos imanes. El movimiento es suave y silencioso. Hay una oleada casi inadvertida cuando el movimiento comienza o se detiene. No se necesitan cables, porque el ascensor es magnético, no eléctrico. Dado que no hay cables en los coches elevadores, no hay la posibilidad de que se caigan. Pregunta Entiendo que ciertos grupos de personas desvinculadas del gobierno están colaborando con un grupo de alienígenas. ¿Se sabe cuántos grupos y con qué tipo están trabajando? Respuesta No sé cuántos grupos o con qué tipo de personas están trabajando. Pregunta Un misterioso hombre de seguridad que se hace llamar agente, Yellowfoot, dice que trabajó con Group Lake, Área 51. El oficial de seguridad afirma que ha estado en contacto con extranjeros benévolos en las instalaciones de Group Lake. ¿Conoces tal grupo? Respuesta Yellowfoot es uno de los sobrenombres de Yellow Jack o Yellow Flag, que significa cuarentena y precaución en los laboratorios. Hay tantos diferentes sobrenombres en los laboratorios de Dulce, que significan cuarentena, que los trabajadores publicaron un folleto para mostrar los significados. En Dulce, los Yellowfoot son los trabajadores de laboratorio, llamados así por la luz amarilla afuera de las cámaras de descontaminación. El nombre Plátano son los trabajadores que tienen más tiempo trabajando allí y el nombre Limón son los chicos nuevos. Pregunta ¿Hay alguna instalación alienígena debajo del lago Goon o el lago Papus en el sitio de pruebas de Nevada? ¿Y están llevando a cabo investigaciones biológicas en estos sitios? Respuesta La mayoría de las cosas en las instalaciones de Group Lake están encargadas de la defensa, pero hay una área grande de almacenamiento en los túneles y contiene miles de piezas de naves alienígenas. Por lo que he escuchado, las pruebas médicas que se hacen en el sitio de Nevada son realizadas por y para la marina. Pregunta Según mis fuentes, las compañías aeroespaciales tienen una instalación subterránea secreta en las montañas de Tejachapi, no muy lejos de Rosamont, cerca de Edwards Air Force Base. Los que trabajan adentro se refieren a la instalación Tejachapi como Ant-Gill y se dice que están experimentando con tecnología muy avanzada y con discos de antigravedad. Algunos han visto orbes flotando del tamaño de un baloncesto patrullando las instalaciones. ¿Tienes más información al respecto? Respuesta Todas las montañas de California, Tejachapi, Chocolate, Shasta, etc., tienen métodos y equipos de seguridad alienígena. Los orbes del tamaño de una pelota de baloncesto se utilizan para patrullar el área y contienen tripulantes manejándolos. Son silenciosos, pero al fotografiar a los seres vivos emiten un sonido. El brillo que emite luz es el aura magnética. Esta luz está en el espectro visible 3900 Armstrong. Puedes ver la luz, pero la luz no refleja nada. Pregunta ¿Hay algo que puedas decirme sobre la luna, instalaciones alienígenas, atmósfera, bases estadounidenses? Respuesta No hay mucho que pueda decirte sobre esto. No estaba en el programa lunar. Escuché que había mucho equipo enviado a la luna entre 1959 y 1964 bajo el proyecto Wait Out. Pregunta ¿Cómo usan los alienígenas el magnetismo? ¿Lo usan como una fuente de energía? ¿Hay más que necesitemos saber sobre el magnetismo? Respuesta Los alienígenas usan los magnetos o magnética para todo. Utilizan la magnética como estructura básica para su fuente de energía. Cuanto más aprendas sobre magnética, mejor. La raza humana los llama imanes. Los alienígenas los llaman estrella de lodo. Han estado cosechando estrellas de lodo durante siglos. Y no solo eso, quieren todo el poder magnético de la Tierra. Tienen la intención de seguir cosechando ese poder, ahora y en el futuro. Mientras solo usábamos el poder magnético como rareza, no había problema. Pero en los últimos tiempos, la raza humana ha comenzado a usar el poder magnético y a encontrar más formas de utilizar esa fuente de energía. Se hizo un tratado. En el tratado original, a la raza humana o aquellos que, supuestamente, representaban a la raza humana, no les importaba en absoluto esa fuente de energía. Nosotros considerábamos que los imanes eran inútiles. Mientras tanto, la gente buscaba otra fuente de energía y recurrimos a los magnéticos o a los imanes. Los alienígenas querían un nuevo tratado. ¿Qué podríamos hacer? Ellos eligieron terrenos en la Tierra, los derechos de minería subterránea, animales y humanos para nuevos experimentos. El público en general nunca supo del tratado. Los jefes gubernamentales del mundo del culto bávaro eligieron otro tratado en 1933. Esta vez pidieron a cambio conocimientos de alta tecnología a cambio. Así que ahora, cuanto más usamos los imanes o el magnetismo, más reclaman humanos y terrenos de los Estados Unidos, a cambio de dichos imanes o el magnetismo. Si lo duda, mire a su alrededor. Hay compañías que realmente utilizan energía magnética, pero dependen de imanes eléctricos o cerámicos. No imanes a base de lodestar o de óxido magnético de hierro. Pregunta. ¿Qué hacen los alienígenas con la sangre de la vaca y otras partes de animales mutilados? ¿Necesitan estos líquidos para la investigación o la supervivencia? Respuesta. Los alienígenas usan la sangre y las partes del cuerpo como fórmula y alimento para mantenerse vivos. Es su comida y para su uso en las cubas de crecimiento o cultivo. Para los úteros artificiales. El plasma y el líquido amniótico son los dos ingredientes más vitales para sus vidas. Además, el sap de algunas plantas puede mantenerlos vivos durante meses. La mayoría de las plantas son de naturaleza parasitaria, pero también se pueden agregar uvas rojas o plantas de ocra. Alimentos que los ayudan a mantenerlos vivos. Si no, tienen una fórmula de alimento regular. Pregunta. Las mujeres secuestradas informan haber sido inseminadas por alienígenas. ¿Están tratando de hibridar nuestra especie? Respuesta. Sí. Están criando guerreros de esclavos para la próxima guerra con las razas alienígenas. Razas nórdicas. Las razas serpenteantes están en órbita alrededor de la Tierra, Venus y Marte. Pregunta. Los secuestrados se han informado que los alienígenas pueden pasar sus cuerpos y los abducidos a través de ventanas de vidrio. ¿Es esta una hazaña de magia lograda por la tecnología avanzada o es un poder psíquico? Respuesta. Los alienígenas han dominado la materia atómica. Pueden atravesar paredes como si atravesáramos el agua. No es magia, solo física. Nosotros podemos aprender a hacer lo mismo. Tiene que ver con el control de átomos a voluntad. Pregunta. ¿Estás en comunicación con extraterrestres benévolos o tienes contacto con los que están en comunicación con ellos? Si es así, ¿puedes decirnos cómo podemos comunicarnos con ellos? Respuesta. No estoy en libertad de discutir las comunicaciones con ninguna forma de vida alienígena amistosa. Puedo decirte que hay un grupo benévolo activo en Costa Rica y estoy en comunicación directa con ellos. Soy un miembro activo de la Liga Subgaláctica de Costa Rica. Esta organización está utilizando una pequeña antena parabólica, un televisor y un equipo de radio aficionado para comunicarse con este grupo. Te podría sugerir que al usar equipos similares y un radio de banda de frecuencia baja, puedes comunicarte con el mismo grupo. Pregunta. ¿Vives en los Estados Unidos o vives en el extranjero? ¿Trabajas ahora? Sé que has estado huyendo durante varios años. Respuesta. Sí, bastantes años. Visito los Estados Unidos, pero es realmente peligroso cuando lo hago. He vivido en varios países. Pasé unos años en México, trabajando como soldado y mercenario. Es un trabajo duro, vivir con frecuencia en el monte, comer lo que puedo encontrar. Luego pasé tiempo en América del Sur luchando contra el cartel de droga. No con los ciudadanos, sino con el gobierno secreto de los altos funcionarios y los chicos del alfabeto estadounidense, CIA, FBI, etc. Me instalé en Costa Rica. Compré una pequeña casa en limón. En realidad es una choza que alguien abandonó. Pagó la equivalencia de 11 dólares a uno de los agentes locales por el derecho a llamarlo mío. Mi nombre cambia cuando creo que alguien está haciendo preguntas o buscándome. He trabajado en una de las bases subterráneas cerca de la frontera con Panamá, que está en las montañas, no muy lejos de un volcán pasivo, pero también activo. Claro, no es tan elegante como Dulce, pero la gente es maravillosa. Nota de Laura Morro Recuerdo que cuando le hice la entrevista a Tony Rodríguez, él mencionó haber sido llevado a un lugar por los rumbos de Panamá, donde trabajaba con un grupo del cartel, donde transportaban droga y a él lo usaban. Y él observaba por visión remota si el vuelo iba a estar sin problemas. Amigos, las evidencias y las cosas de las que han hablado, whistle, blowers, están saliendo a la luz. También Jason Rice habló sobre estos alienígenas que venían a la tierra y creaban guerras, y un caos para esclavizar a los seres que viven en los planetas que quieren conquistar. Bueno, sigamos con el relato. Pregunta ¿Cuál es la mejor ciudad de Costa Rica para que un estadounidense la visite y tal vez se mude a vivir? Respuesta Ninguna de ellas Pero me gusta vivir en Limón. Hay un verdadero choque cultural cuando pasas por las secciones turísticas. Dentro de las zonas urbanas no está tan mal, pero lejos de los caminos trillados la imagen cambia. No hay mejoras en las chabolas, ni alcantarillas, tuberías, ni carreteras pavimentadas, pero si te quedas en las ciudades y no te importa la gran diferencia en las culturas, los países tienen mucho que ofrecer. Buen tiempo, excelentes playas, hermosos árboles con fruta, creciendo por todas partes. Pregunta ¿Hay algún otro nivel de seguridad que no sea secreto, alto secreto o ultra? Respuesta ¿Hay muchas otras autoridades de seguridad aquí? Algunas Umbra, estelar, G27C, triad, UMT o entrenamiento militar universal y UMS, servicio militar universal, astral y subastral. Umbra es más alto que ultra. Nota Rúneas antiguas, alienígenas y personal humano vestido con trajes militares, llevando videocámaras, armas automáticas, etc. Obviamente, tal personal tendría que poseer una clasificación de seguridad extremadamente alta, como por ejemplo, servicio militar universal. Según se informa, los proyectos conjuntos Aliens Illuminati Alternativa 3 han participado en operaciones ofensivas conjuntas contra los residentes pacíficos de otros mundos. Esto, según una pareja que se separó del movimiento alternativo 3, después de que un agente de la federación les advirtiera sobre estas atrocidades. Pregunta ¿Alguna vez has visto una insignia como Magi? No Pregunta Dado que has vivido en países de habla hispana, es obvio que eres bilingüe. ¿Qué otros idiomas hablas? Respuesta Aparte del inglés, los únicos otros idiomas que hablo son el español y el euxiu, el idioma de los alienígenas que se hablan dulce. Hablo español con fluidez y suficiente euxiu para mantenerme fuera de problemas. Poco después de ser transferido por primera vez a dulce, tomé un curso intensivo de euxiu. Cualquiera que planee pasar más de una semana trabajando en esa base es sabio para aprender lo básico. De lo contrario, se le requiere que espere que una escolta lo acompañe. Todos los signos en esa base están escritos en el lenguaje simbólico universalmente reconocido que es el euxiu. Es muy fácil de aprender. Pregunta ¿Cuáles son los hábitos alimenticios de los alienígenas? ¿Son carnívoros? Respuesta Bueno, eso depende de la raza o casta. Hay varias. Hay las castas obreras grises, las castas obreras reptilianas o la de los líderes draconianos más desarrollados. Además, están los seres creados, seres réplicas de tipo 2 o una de las mezclas genéticas realmente extrañas. Intentaré cubrir un poco de cada uno. La fórmula o alimento es agua admiótica, plasma y varias otras partes del cuerpo crudo, generalmente bovino. Esa mezcla es casi clara con una textura de duraznos en puré y casi de ese color. Los grises intentan no comer alrededor de los humanos porque su olor es muy desagradable para cualquier humano. Pueden pasar días o incluso semanas entre sus comidas o su alimentación. La casta trabajadora de los reptiles come carne, insectos y una gran variedad de plantas, incluyendo verduras y frutas. Prefieren su carne cruda y muy fresca, pero han aprendido a disfrutar de algo de carne cocida como el filete de ternera. Nota, según muchos secuestrados, los rectiloides no están por encima de comer carne humana. Se ha dicho que prefieren carne lo suficientemente joven como para estar libre de toxinas, pero lo suficientemente vieja como para estar embruida de una carne de residuo de energía emocional acumulada que reside dentro del cuerpo humano. Algunos secuestrados afirman que ciertas facciones reptilianas tienen biotecnologías tan complejas que son capaces de eliminar la matriz de energía del alma de un ser humano y colocarla en una caja de contención y usar el cuerpo controlado para cualquier propósito que elijan. Ya se ha hablado de este tipo de biotecnología en muchas regresiones e incluso los witless bloopers han dicho que el alma o energía es separada del cuerpo y a estos cuerpos se les llama cuerpo sin alma. Y como se puede distinguir un cuerpo sin alma, se puede reconocer por la mirada. Estos cuerpos no tienen luz en sus ojos como lo tendría un cuerpo con alma. Algunos secuestrados también insisten en que algunos casos los reptiloides pueden crear un duplicado clonado de una persona en un corto periodo de tiempo a través de la deformación del tiempo y reemplazar o trasladar la matriz alma-energía de una persona al nuevo cuerpo clonado para que la desaparición del secuestrado pase desapercibida de la sociedad. De lo contrario, crearía demasiado problemas. De esta manera pueden ingerir el cuerpo original impregnado de residuos emocionales sin que el secuestrado se dé cuenta de que su matriz de memoria del alma ha sido transferida a un cuerpo clonado o que se le haya hecho una transferencia total de energía de la alma, matrix y una supresión de cualquier recuerdo relacionado con el proceso de transferencia. Los cuerpos clonados no poseen el residuo emocional integrado que los rectiloides vampirialistas desean y encuentran embriagadores de manera similar a un humano en la tierra que es adicto a las drogas. A diferencia de los grises, comen con frecuencia y generalmente llevan su comida en sus descansos. La casta gobernante es secreta sobre sus alimentos. Han creado varios mitos dietéticos. Uno de sus leyenes favoritas involucra la capacidad de uno de sus antepasados que logró comer una bandeja entera de gansos en un solo entorno. Rara vez comen a la vista de cualquier otra especie. Ellos eligen cuidadosamente su comida. Luego llevan su comida a sus habitaciones. Fue solo cuando los dignatarios llegaron a la base que se unieron a sus comidas. Disfrutan de los mismos alimentos que nosotros y se les han visto comiendo en secreto un caracol recién encontrado. Las réplicas de aspecto humano comen frutas, verduras y dependen de vitaminas y proteínas líquidas para su sustento. Si tienen que comer en el mundo de la superficie pueden comer lo que sea que se sirvan pero lo antes posible regullitan. Sus sistemas digestivos con frecuencia no procesan los alimentos adecuadamente. Los seres de inteligencia tienen una dieta especial creada para sus necesidades dietéticas. La mezcla incluye varios alimentos mezclados con líquidos plasmáticos, líquidos amnióticos y materiales parasiplasmáticos. Estos animales también disfrutan de plantas verdes, hierbas o lechuga. Las criaturas que están diseñadas para convertirse en guerreros comen líquidos llenos de proteínas. Las criaturas que están diseñadas para convertirse en guerreros Gracias por ver el video.